Bien, este es el tablet de 8 pulgadas de novo P8 que acaba de llegar de Gearbest. Viene envuelto en esta especie de colchón de aire que parece que hace bastante bien su trabajo de amortiguar el dispositivo, a pesar de que el plástico no cubre completamente la caja del tablet. Desafortunadamente el precinto ya venía roto, aunque quiero pensar que ha sido para comprobar en origen que todo estaba correcto antes de mandar el dispositivo. En ese sentido, pues sí, realmente es así ningún problema. Vamos a ver qué hay en el interior. Pues lo primero que nos encontramos es con el dispositivo de encima de todo, voy a sacarlo. La caja incluye un cableo, también incluye un cable USB a micro USB para cargar el dispositivo. Finalmente, un adaptador de corriente, en este caso con conector estadounidense, pero Gearbest ha tenido bien de incluir un adaptador europeo. Entonces vemos, pues aquí está el tablet que ahora veremos con más detalle. Bien, como podéis ver por la propia etiqueta, el modelo de tablet es el Tab 3 8 Plus, aunque en los listados que podéis encontrar por internet, así como en las tiendas online, es bastante habitual referirse a ella simplemente como P8. ¿Y qué ofrece esta tablet Lenovo P8? Bien, pues lo más interesante es su relación calidad-precio, ya que por unos 117 a 125 euros actualmente, la tablet ofrece una pantalla panorámica de 8 pulgadas, con una resolución Full HD de 1920 x 1200 píxeles, además viene equipada con un procesador Qualcomm Snapdragon 625, acompañado de 3 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento interno. Aunque esto último ya lo veremos en detalle cuando atendamos el tablet. Y además el tablet viene equipado con una batería de 4.250 mAh. Entonces, en el frontal, además el tablet nos ofrece una cámara de 5 megapíxeles. En la trasera nos ofrece otra cámara, en este caso una de 8 megapíxeles con autoenfoque y flash. Además, también tenemos ranura de expansión para tarjetas microSD. Y finalmente destacable es que tiene altavoces estéreo y además uno en cada lado del dispositivo, a diferencia de otros tablets que o bien nos ofrecen estos altavoces en la trasera o los dos en un mismo lateral. Sobre el acabado, decir que parece bastante sólido. La trasera es de plástico, aunque con un acabado mate bastante agradable al tacto y que resiste bien las huellas. Y finalmente decir que el tablet pesa unos 330 gramos de peso. Si teníamos alguna duda con respecto a los idiomas del tablet, decir que a pesar de ser una tablet de importación, viene con multitud de idiomas, entre ellos el español, con lo cual no tendremos ningún problema para sus. Siguiendo con esta idea de buena relación calidad-precio, conviene decir que el tablet incorpora GPS, Bluetooth 4.0, Wi-Fi de doble banda y algo poco común en tablets de este rango de precios, que es vibración. Decir que el sistema operativo es Android Marshmallow 6.0, que a priori vienen pocas aplicaciones preinstaladas, lo que les he de agradecer. De hecho, si miramos en almacenamiento, podemos ver que de los 16 GB disponibles están ocupados 5,72. Y también decir que nada más arrancar el tablet ya nos aparecen actualizaciones del sistema, algo que procederé a realizar ahora mismo. Bien, estamos de vuelta y decir que no había una, sino hasta tres actualizaciones, con un peso total aproximado de unos 550 MB. Tras aplicar las actualizaciones, nos hemos quedado, veremos, con un parche de seguridad con fecha de julio de 2017. Bien, decir que el tablet nos ofrece acceso a la Google Play sin ningún tipo de problema, para que podamos instalar cualquier app que queramos de la tienda de Google. Decir también que nos permite desinstalar algunas de las apps que vienen preinstaladas y que tal vez no necesitemos, como puede ser el McAfee Security, entre otras. Luego, más características. Decir que tiene radio FM, que funcionará siempre que conectemos unos auriculares que hagan de antena al puerto E3.5. Luego, siguiendo con el sonido, tenemos también ecualizador de Dolby Atmos, que nos ofrece una serie de preconfiguraciones para una serie de escenas, como pueden ser película, juego o demás, y también nos permite crear nuestros propios perfiles para las situaciones que creamos oportuno. En cuanto a la pantalla, decir que tiene un sensor de luz ambiental, con lo cual podemos poner la pantalla en modo brillo automático y que se gestione por sí solo. Siguiendo con la pantalla, decir también que hay una opción bastante interesante, que desde el panel de notificaciones se puede activar bajo el título de Adaptive Display, que hace que nos aparezca un iconito más aquí abajo, en el que podemos escoger entre una serie también de preconfiguraciones con respecto a las características de visualización. Por ejemplo, tiene un modo lectura, en el que baja la cantidad de luz azul para que no nos canse tanto a la vista. Uno de los más interesantes tal vez sea el Custom, que si una vez seleccionado le vamos a clicar en él, nos permite establecer de manera manual el contraste, la saturación, el brillo, la temperatura del color, según nuestro gusto, y además también asignarle uno de los perfiles de Dolby en cuanto a sonido. Entonces es perfecto para adaptarlo a nuestros gustos. En lo que se refiere al rendimiento, por lo que he podido probar de momento ningún problema, lo que es la reproducción de vídeos, tanto por ejemplo de YouTube, totalmente satisfactoria. Bueno, esto a lo mejor no ha sido el mejor ejemplo, pero bueno, y también en cosas como las películas de Google Play, pues también parece que se porta bastante bien. Supongo que esto, si lo combinamos con el tema de las preconfiguraciones de distintas características de pantalla y de perfiles de sonido Dolby, sería perfecto. ¿Qué más cosas? Por ejemplo, el navegador. Aquí ha sido lo único donde he visto un poquito de comportamiento, no sé cómo decirlo. Bueno, la carga es rápida, no muestra ningún tipo de problema. Si entramos en cualquier página, cargan rápido. Me parece que el rendimiento es totalmente satisfactorio. Lo único que he visto un poquito, se me hace un poco raro, creo que es el scroll. No diría que hay lag, ni que sal, ni que va a saltos, ni nada por el estilo, pero sí que por lo menos es un poquito peculiar. Es decir, no sigue con la velocidad que uno esperaría, tal vez. Hay que darle más movimientos de lo que yo personalmente esperaría. Como podéis ver, si pruebo un juego como este de aquí, la respuesta es inmediata. Me pinta las líneas tal cual. Muevo el dedo, con lo cual no es un problema. De respuesta de la pantalla, sino creo yo más bien de alguna cosa de la, no sé, de la optimización o de la implementación del scroll. De todos modos, decir que este problema del scroll no es tampoco nada importante. De momento, a mí no me parece importante. Supongo que es más cuestión un poquito de acostumbrarse a él. ¿Rendimiento en otro tipo de aplicaciones? Pues yo no soy muy mucho de jugar a juegos 3D que puedan poner a prueba este tipo de dispositivo con un Qualcomm Snapdragon 625, pero vemos que lo que el 3D tampoco le... se apaña. ¿Y qué más podemos ver? Por ejemplo, los mapas. Vemos que la respuesta con el Pinch to Zoom es inmediata. La actualización del contenido también es al momento, sin ningún tipo de problema. Y aquí otra vez, a lo mejor un poquito, el tema del scroll de tener que mover más de lo que uno, tal vez, idealmente, querría. Pero nada, aquí no se nota en absoluto. Nada que objetar en absoluto. Yo creo que a falta de realizar más pruebas mi único posible temor es el de la autonomía porque con una batería de 4.250 mAh tal vez se quede algo justo, pero es algo que solo se puede ver con el tiempo.